al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este vídeo tutorial vamos a compartir cómo configurar mejor la calidad de vídeo ya sea transmitido a través de cable radio enlace o de forma satelital lo considero que es un nivel intermedio o avanzado principalmente para los que son técnicos pueden utilizar estas sugerencias nosotros estamos en guayaquil ecuador aquí está mi número de mi whatsapp nosotros nos encontramos como profesionales instalación de cámaras y viene por unos valores por default o de fábrica ya sea en la cámara mismo si es una cámara ip o en el grabador en el xbr o dbr vienen algunos parámetros esos parámetros los puedo modificar para poder mejorar la visión imagínate que puedes ver o puedes grabar de mejor calidad la parte exterior donde pasan los vehículos se puede ver un poco mejor el rostro se puede ver lo que grabar de mejor forma o hacer un reconocimiento de las placas entonces eso es lo que vamos a ver tanto en la forma cableada inalámbrica de forma satelital de forma cableada estamos hablando que puedes configurar estos parámetros ya sea para cable utp coaxial fibra óptica vamos a enfocarnos en la marca dawa puede ser en cualquier otra marca ya que el término bit right se utiliza en todos los en todas las marcas que es la tasa de bit tengo una cámara que voy a pasar a través del cable utp una información sabemos que es como un ancho de banda que va a transmitir entonces bit right es la tasa que va a transmitir va a recibir el grabador y lo va a almacenar de igual forma de la forma inalámbrica en este caso yo puedo modificar el bit right la tasa de transmisión la tasa de transmisión para qué pueda la cae en este caso si es inalámbrica tener una mayor transmisión mayor flujo de inalámbrica recordemos que podemos colocar una cámara con una antena o puedo tener varias cámaras de forma satelital sabemos que nosotros vamos a tener una excelente bajada pero poca subida eso lo vamos a enfocar en el ancho de banda que quiero ver en el celular en el móvil y no me aparecen todas las cámaras y debo de modificar el bit right para tener un mejor flujo y poder ver me enfocado en cuatro modelos de la marca dawa un 4k de 16 canales un y 3 de inteligencia artificial de 4 canales y un serie x 0 8 entonces para comenzar cuál es el término que es la tasa de vídeo vídeo la tasa de bits es la cantidad de bits por segundo que almacena en el grabador significa que yo tengo un radio enlace de la cámara ip me va a salir unos bits verdad entonces puede ser más o menos bits si pongo muchos bits lo que me va a pasar es que me va a saturar el ancho de banda y la cámara se me va a ver muy robotizada o no va a tener clase y flujo el símbolo es bit sobre segundo cuanto mayor sea la tasa de bits mejor es la calidad y mayor es el tamaño de archivo pero no puedes hacer un tamaño una tasa de bits demasiado grande porque no lo puede soportar el grabador y va a comenzar a colapsar el grabador el tamaño del archivo que va a almacenar en el disco duro es velocidad de bits kilómetros por segundo por la duración cuando es cableada haciendo una práctica tengo un cliente y como estoy de forma remota voy a acceder a través del hermar pcs el objetivo es poder ver con mayor claridad si se parquea un vehículo poder visualizar la placa identificar mejor a la persona del rostro me precato que es una cámara 1080p con audio y veo que el string principal cuando veamos mainstream es como hd su string sd con baja calidad esto es en los grabadores de agua en los grabadores i vision en el uniview viene tres niveles de string y veo que es de 2 megapíxeles y me dice que él está transmitiendo a 1037 kbps eso viene por default viene por default está transmitiendo a 1037 kbps entonces como afecta si yo le subo o le bajo los bitrate la tasa de bits es la variable que afecta directamente el tamaño del archivo si subo la tasa o sea aumento ya vamos a ver esa parte da como resultado una alta calidad de vídeo si bajo la tasa va a la baja tasa de vídeo si tengo un radio enlace y tengo muy alta la tasa voy a saturar en este caso la antena el ancho de banda de la antena y me se me va a apagar las cámaras va a perder la visión de las cámaras entonces yo pierdo nivel de calidad de vídeo pero transmito debe tomar en consideración que el chip de vídeo lleva a un límite como resultado comienza a fallar el flujo de vídeo haciendo como tartamudeos todo eso depende también de la capacidad del grabador como ustedes saben hay por ejemplo en dawa tienen la línea cooper que no la he tomado en cuenta porque es demasiado básico y no no sería buena para la explicación usar una tasa de bits extremadamente alta da como resultado que ese desperdicio de espacio desperdicio de espacio bien yo entro a través de el smart pcs me voy a configuración de forma remota me voy en code verdad y yo tengo es mainstream como les comenté en este caso dawa y high vision maneja dos formatos de string alto y bajo en caso de uniview también maneja un tercer string tres niveles entonces este string se va a ejecutar cuando yo presiono en el celular por algún ejemplo hd aquí se va a ejecutar esto esta función si yo presiono sd en mainstream lo que me interesa es que yo veo que la cámara es 1080 estamos viendo la misma cámara que estamos queríamos ver mejor los carros y veo que el bit right en la tasa de bits es 1024 kbps en los otros grabadores era 2000 2040 este es 1024 si yo quiero mejorar mejorar la visión yo debo de aumentar la tasa de transmisión para que coja más detalles coja más detalles entonces el beat porque está en estos grabadores modernos es 1024 significa que él quiere como pueden ser cámaras muy grandes de 4 megapíxeles etcétera es lo que está haciendo es no creando me archivos grandes sino un archivo más pequeños en vídeo sub o sub stream si me doy cuenta el bit right es 320 kbps por default viene 320 para lo que son las transmisiones en ssd en sub stream y 1024 en transmisiones mainstream en hd yo sabíamos que estábamos viendo y vemos que está en 1037 en la configuración entonces la sugerencia lo que os comenta que tú puedes tener calidad calidad de resolución y tasa de bits cuánto debo de colocarlo ya sabemos que una variable es que no puedo colocar todos los canales a una alta tasa de bits porque me va a comenzar a sobrecalentar a dar problemas el vídeo el chip de vídeo se va a comenzar a saturar tengo lo que en la que interesa a nosotros en la cámara hd que es de 720 me dice que el b-ray puede ser de 1500 a 4000 kbps dentro de ese rango para que escojas con los detalles si es una 1080 una cámara de 2 megapíxeles 1080 puedes colocar de 4000 a 8000 kbps y si es 4k puede ser de 8000 hasta 14000 kbps nosotros sabemos que en estos grabadores modernos vienen 1024 kbps por default de por fábrica cuando colocó una cámara hd mirando el el data ship la ficha técnica de estos tres modelos de grabadores de la empresa de agua me dice que puedo colocar desde 32 kbps hasta 6144 kbps por segundo él me indica de forma técnica no simplemente conectar y ya está sino optimizar en este caso la cámara me dice que puedo llegar hasta 6000 hasta 6000 yo sé que por default me dice que es 1024 kbps y el stream o en cd es 320 entonces si yo presiono mi list box mi caja de lista tienes que recatarte también que para que te funcione tienes que tener intervalo 1 he visto algunos grabadores que sin intervalo 2 coloco 4096 kbps la sugerencia que me dice es que si es una hd 1080 puedo poner 4000 a 8000 estoy poniendo 4096 si estoy optimizando si estoy optimizando y me doy cuenta simplemente donde dice kbps él está transmitiendo a 4046 si yo comparo con el anterior el anterior estaba transmitiendo a 1037 que viene por el default yo quiero capturar más detalles más detalles quiero que la transmisión sea más rápida sea más rápida y que capturar más detalles entonces le pongo a 4000 entonces veo que la misma cámara que es 1080 2 megapíxeles hd con audio ahora está configurado el mainstream a 4046 4046 cuando es un enlace inalámbrico yo puedo tener problemas también en la transmisión porque se puede ver muy robotizada se me cae la imagen se me apaga la cámara entonces qué es lo que pasa que dependiendo de la del modelo de los db y de la antena hay de 9 de 11 de 16 de 13 de 19 de 23 de 26 mente más db y significa que tiene más potencia llamémoslo así entonces sería mejor pero si no tengo tengo que entrar al firmware de la cámara y modificar el y modificar el bit ray bajarlo bajarlo para que pueda es transmitir por ejemplo tengo un bit ray de 1024 en una antena para funcionar bien pero si pongo 3 ahí me va a colapsar el ancho de banda y no me va a poder comenzar a transmitir va a tener problemas tengo que bajar es el bit ray en lo que corresponde a la parte de satelital en la vida real tengo un cliente que que está en el campo y él ha puesto es una antena satelital tenía radio enlace pero dice que se le caía cada rato contra todo el enlace satelital en enlace satelital es muy bueno en bajada pero en su vida es muy limitado entonces me dice que por ejemplo en lo que es velocidad de carga de su vida apenas tiene 3 megabits en todos los planes 3 megabits en todos los planes él me comenta que no puede ver todas las cámaras ni cuatro cámaras le cargan al mismo tiempo y cuando la visualiza abre una se ve prácticamente una foto o sea se ve súper robotizado casi no tiene fluidez ya vamos a ver cuál es el motivo yo presionar el botón sd significa que voy a configurar el de 1024 o 2000 en este caso el substring y sd es de baja baja resolución baja resolución con mainstream habíamos dicho que la velocidad de carga en este ejemplo que tengo una antena satelital de su vida sólo tiene 3 megas es 3000 kbps si yo tengo configurado cuando el presión en hd a 1024 significa que máximo él va a cargar tres cámaras por eso cuando yo hice la prueba solamente a él le cargaba en hd tres cámaras de repente cuatro cámaras o dos cámaras es inestable porque porque también hay otras personas que están conectadas al mismo roaster al mismo enlace entonces con la tasa de 1024 kbps 3000 dividido por mi 24 tres cámaras yo debería de bajarla de bajar la tasa en en hd si yo le bajo a 6 40 significa que él prácticamente tendría 4.7 cámaras y 7 cámaras y ya se le ve con un poco de fluidez con un poco yo hice la prueba y ya no sé si se ve entre robotizado no lo puedo negar porque es demasiado poquito la subida pero ya se ve mucho mejor entonces quiere decir con 3 megas tengo una cámara 1080 le puedo hacer considerando que tiene 3000 kbps 640 puedo llegar entonces con el substring si yo presiono en este caso el botón y me sale substring son 3000 megas yo sé que está configurado a 320 kbps puede llegar a nueve cámaras entre los dos mejor se va a ver el hd porque prácticamente está transmitiendo al doble al doble está transmitiendo a 640 y el substring está a 320 bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial si te gustó no te olvides suscribirte siempre hacemos el esfuerzo de estar constantemente subiendo vídeos estamos en guayaquil ecuador saludos